El gran problema que tiene es un déficit educacional, tenemos que actualizar a los profesores para que puedan enseñar digitalmente y puedan enseñar las materias técnicas que se ocupan para que estos niños crezcan y cuando llegan a los 15 años ya puedan encontrar un trabajo. Por supuesto, porque yo vengo del deporte, he crecido trabajando en el deporte y conozco la necesidad no solamente de desarrollar el deporte, sino que sé cuál es la ventaja de tener canchas en donde los muchachos puedan dar rienda suelta a su energía y con eso se alejen de los vicios como el alcohol, las drogas, etc. Próximos ya a las elecciones generales, ingenieros, listos para el triunfo. Es impresionante la distancia que les he tomado a los partidos tradicionales, tanto que ahorita están pagando encuestas para que los pongan cerca mío, pero no van a poder alcanzarnos. Es impresionante. Es más, yo quiero preguntarle aquí donde estamos si habrá alguno que no sea del Partido Salvador de Honduras. Todo el mundo es del Partido Salvador de Honduras. Todo el mundo está contra la dictadura y ahora están tratando de meter encuestas que son totalmente falsas, compradas con billete para intentar hacerle creer a la gente que estamos en igualdad de condiciones. No estamos en igualdad de condiciones. El Partido Salvador de Honduras tiene 45 puntos contra solamente 13 de Nars Rias Fura, el representante de Juan Orlando Hernández. No ocupa aliarse con nadie, Salvador. No ocupa aliarse con nadie. No ocupa aliarse con nadie para llegar a la presidencia, don Salvador. Me tengo que aliar con el pueblo y estoy aliado con el pueblo. Por eso bien dices tú, hemos recorrido todo Honduras y todo el pueblo de Honduras. En los diferentes municipios está con el Partido Salvador de Honduras. No me interesan alianzas, uniones con líderes corruptos que representan hoy a los partidos tradicionales.